Con la participación de la Gobernación de Santander, Registraduría, Defensoría del Pueblo, Procuraduría, Fiscalía y Autoridades Militares, se dio inicio a las actividades previas para la jornada electoral de este domingo 13 de marzo. La primera acción fue la instalación del puesto de mando unificado en las instalaciones del Departamento de Policía de Santander. Trabajamos articuladamente desplegando acciones interinstitucionales, donde se ha dispuesto un dispositivo de más de 1.100 uniformados quienes estarán acompañando los comicios electorales de este domingo 13 de marzo, garantizando la seguridad y la tranquilidad en esta jornada en los 462 puestos de votación, con 1.808 mesas instaladas en los sectores urbanos y rurales del departamento, donde 1.497 de ellas son responsabilidad de la Policía Nacional en los 78 municipios de nuestra jurisdicción. La competencia primordial de la Policía Nacional es garantizar la seguridad a votantes, puestos de votación, material electoral, sedes de la registraduría y perseguir los delitos electorales e informáticos. Recordamos a los santanderianos que la medida de ley seca se encuentra vigente desde el sábado 12 de marzo a las 6 de la tarde hasta el día lunes, 14 de marzo a las 6 de la mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!